Los equipos Xtenda los podemos incorporar en unos servidores que son computadoras simples con Windows XP o Windows que ustedes deseen. En este caso tenemos Windows XP, la capacidad de CPU es de 2 GB de procesador, 2 GB de memoria. Puede hacer superior un poquito abajo para que les pueda rendir para las computadoras normalmente le estamos metiendo 2 tarjetas de la Xtenda para expandirlas a 7 computadoras. Vamos a prender la computadora, vamos a prender el primer monitor y va a iniciar el sistema. Si pueden, como ahora en lo que dice el sistema, tenemos 7 monitores que son estos 3 más los otros 4 de ellas que están metidos en el mismo Xtenda o en el mismo equipo servidor. Muchas veces piensan que por tener un procesador bajo o baja memoria se va a hacer movimiento en las computadoras. Les puedo decir que la velocidad de cada una de las computadoras independientemente es bastante rápida. Entonces ahí ven, ahí está iniciando. Si pueden ver el catarro, voy a prender todos los monitores. Vamos a iniciar con estos 3. Está iniciando la computadora ya. El servidor ha sido configurado tanto con los Xtenda y los monitores como 7 sesiones de Windows para cada uno de los CPUs y tienen un programa muy especial que nosotros hemos diseñado como empresa o negocio que se llama Visor. Este Visor tiene categorías de artistas y cada categoría tiene sus artistas de cada categoría se pueden seleccionar y se pueden visualizar las canciones. Una vez que ya hayan seleccionado la canción, le damos a agregar. Esto nos puede servir para grabar discos para un ciber en especial o para hacer el MP3 o para elegir. En esta parte de aquí se bajan todas las canciones de Ares que normalmente tenemos instalada en una computadora en caso de que el cliente lo quiera. Otra de las ventajas de Xtenda y que ha sido muy, pero muy mencionado y por lo que a muchos ciber no les gusta es el acceso a las memorias. El acceso a las memorias ya sea por... Nosotros colocamos un cable USB extendido para cada equipo de cómputo entonces cuando yo pongo una memoria cuando yo incorporo una memoria al CPU pongo la memoria en este caso vamos a iniciar por ejemplo la sesión de las computadoras va a iniciar también si se fijan están iniciando a la misma vez y con la misma rapidez que si fueran independientes con un día si se fijan en el programa que nosotros diseñamos de la música aparece también un botón de memoria en cada computadora pero no se abre la ventanota que siempre está abriéndose en todo lo que se extienda cuando no es configurado o sea, hemos hecho algunas configuraciones en especial para que no se abren esa ventana cuando yo selecciono la computadora de mi memoria vamos a darle clic en nuestra memoria se va a abrir la carpeta de nuestros documentos de la memoria y si se pueden observar en los otros programas ha desaparecido esto quiere decir que nada más la persona que haya metido la memoria en su dispositivo nada más en esa computadora va a visualizarse en ninguna otra en esas ha desaparecido pero aquí se conserva nuestra memoria de donde nosotros la que estamos entonces eso es una ventaja porque los otros clientes no se molestan porque abrieron ventanas que no que no son de ellas que no son de ellos pero si le agrada al cliente visualizar su memoria en su computadora igual que en las otras computadoras ya iniciamos nuestro como ya inició se pueden observar se pueden observar ya todas están iniciadas con el programa y lo mismo sucede metemos este por ejemplo en la parte de atrás pusimos una terminal de memoria la podemos meter y como podemos observar la está detectando en este caso bueno pues están ya tienen virus otra de las ventajas es que si tienen virus o desconfiguran este las si desconfiguran la terminal porque instalan muchas cosas que no deberían de instalar este el programa tiene un programa que sigue el servidor tiene un programa que se llama DeepTreezer DeepTreezer y ese programa congela la computadora como ya muchos se han dado cuenta entonces cuando vuelves a iniciar la computadora otro día inicia tu configuración original sin ningún problema y otra ventaja es que los mes indias inician sesión por separado porque muchas veces no pueden iniciar en dos computadoras a la vez pero en este caso si se inicia todo por separado y esto pues ahorra tienes un ahorro de energía del 70% porque estás usando un solo CPU para siete computadoras cuando no se usa una computadora o una terminal pues simplemente se apaga el monitor y ya no consume esa energía y ya no Gracias por ver el video.